ok podemos seguir adelante este es el vídeo número 205 del curso de flet en el vídeo anterior en el número 204 creamos el código inicial de la aplicación realizamos unas importaciones verificamos que este archivo corresponda con el argumento del comando python en la línea de comandos creamos la función main le colocamos un título a la aplicación un padding y un color de fondo estas líneas están comentadas porque aún no existe la clase app este es el resultado que tenemos hasta el momento ahí ya se está iniciando esa aplicación está por aquí ese es el color de fondo de la ventana bien que sigue por aquí dice en términos de layout podemos considerar la aplicación que consista de un encabezado lo que se llama el at bar un objeto de esa clase y debajo un pan un panel de navegación que se puede colapsar se refiere a este menú hamburguesa el que aparece en el extremo derecho en seguida estará básicamente a ver next to which o sea enseguida ese panel estará la vista activa que consiste ya sea en un board las configuraciones los miembros supongo que es el área de contenido se refiere a este los un menú o una barra de menú lateral ok entonces tendríamos la barra de título el área de contenido una navegación lateral y el menú principal de la aplicación es básicamente lo que necesitamos y ya viene en la clase trello app en este caso quiero verificar respecto al repositorio iré hasta la parte de arriba aquí está el código en src a ver este es main quiero verificar es dentro de main colocamos es para ir verificando colocamos la clase trello app entonces podríamos regresar hasta aquí entonces básicamente bueno importamos container icon page text adbar adbar container icon ahí va en orden alfabético pop pop up menu button pop up menu item pop up menu item luego vendría text colors esto estaría en la parte de arriba lo que venga en minúsculas icons y margin ok esas son las nuevas importaciones aquí podemos crear la clase trello app no hereda de container sencillamente queda de esa forma creemos el inicializador que básicamente tiene el objeto de página no retorna nada y ahora decimos que el atributo page tendrá todo lo todos los elementos de programa del objeto page que se recibe como argumento tendremos el adbar items se refiere a esta sección que va a ir ahí entonces objeto de tipo pop up menu item ok ok entonces entonces hagamos esto cel.app bar items este es un atributo propio de la clase trello app pop up menu item el primero tendrá el texto login para inicio de sesión un separador un separador y luego tendríamos el de settings ok y listo ahí ya tendríamos que crear la barra de navegación esa tarea la realizaremos en el siguiente video dejamos hasta aquí ¡Gracias!